saludos amigos bienvenidos una vez más a la cocina de aquí se come caliente mi nombre es rodríguez desde levitando a puerto rico verá y para el mundo oye hoy estoy antojadito día lluvioso en pr la isla completa está envuelta en agua y yo me era saque el caldero la olla para hacer la sopa porque yo en esta tu cocina de aquí se come caliente voy a estar haciendo una sopita de jamón salchichón fideo verá y 20 cosas más que hay por ahí y yo verá la sopita es a mi estilo de a mi estilo y como dice el lema de aquí se come caliente yo no quiero llanto usted puede hacer la sopa mejor pero esta sopita es la de nosotros y este es el procedimiento ya tenemos nuestra olla nuestro caldero de hacer la sopa está joder está caliente y vamos a añadirle un poco de aceite ok aquí tenemos mira aquí lo que tenemos es jamón de cocinar y salchichón la cantidad que usted desee ok así que vamos a tirarlo para allá adentro y vamos a dejar que esto rompa a sofreír que rompa a sudar para que bote todos esos guris ese gustito del jamón el gustito del salchichón para entonces seguir con los demás ingredientes oye ya tenemos ready el salchichón y el jamoncito de cocinar ya eso votó todos los guris ok vamos a echarle aquí mira dos cubitos dos cubitos de jamón van para adentro aquí tengo mira dos cucharadas de la salsa chimie esa es la salsa de casa la salsa de aquí se come caliente la puedes encontrar en el primer post de mi página ok eso es en facebook en youtube la puedes encontrar en el search en el buscador va a escribir aquí se come caliente salsa chimie y ahí te va a llevar directito al vídeo ver a dos sobres de sazón con color ok dos sobrecitos de sazón con color aquí como te dije que iba a reciclar lo que encontraba en la nevera ver aquí tengo unos tomates de esos enlatados va para allá adentro también esos tomate claro que sí con para adentro escucha cómo se se hablan toda esa gente adentro de verdad que lo que tienen es un merecumbé estos tomatitos vamos a ir a dándole picamiento aquí dentro a medida que se vayan ablandando nos vamos a ir picando ya los olores en esta tu cocina de aquí se come caliente son espectaculares entonces como añadirle ver a inicialmente cuatro tazas de agua ok cuatro tazas de agua yo no voy a hacer mucha sopa no no trata la uno trata no ser mucha sopa así que inicialmente vamos a echarle esas cuatro tacitas de agua vamos a esperar a que se disuelvan los cubitos y que se integren todos los sabores ya nuestras primeras cuatro tazas de agua están veras que hierven ok vamos a añadirle yo le estoy añadiendo encontré ahí en la nevera una yautía vamos a tirarla para allá adentro que puedes añadirle papa yuca la vianda que te encuentres allí se la puede echar en confianza oye mira encontré calabaza también va para allá adentro encontré zanahoria también va para allá adentro recuerda que todo esto es opcional ok opcional le puedes añadir como que también puedes quitar era las mazorcas también van para allá adentro oye este es el momento es el momento donde nosotros vamos a yo le voy a añadir un poco más de agua déjame añadirle por lo menos dos tacitas más de agua aquí tengo tres voy a añadirle dos tacitas más de agua en la cosa papo dos tacitas más de agua y en este momento es que nosotros vamos a sazonar ok vamos a sazonar vamos a ver dónde están jugando los sabores y todavía todavía me queda al lado acá me quedan los fideos le voy a tirar un poco de repollo y me queda todavía un poco de cilantro así que oye ya nuestra sopa está casi casi al otro lado yo lo único que hice fue añadirle unas pocas de zeta mira las aquí zetas champiñones mushroom ok si conoces ese vegetal con algún otro nombre escríbeme en los comentarios porque yo lo conozco por esos tres ok así que ahora oye ahora vamos a añadirle lo que son los fideos aquí los fideos de sopa van para allá adentro vamos a añadirle esos fideos es la cosa papo tanta cantidad de fideos como usted quiera ok familia yo le voy a estar añadiendo también a esto me era repollo lila ok si señor no tenía repollo verde tener repollo lila lila es el que se va olvidate de eso olvidate los peces colores vamos a darle colorido a eso y vamos también añadirle un poco de veras si la entrilla a nuestra sopa ya casi al final para que vaya cogiendo un gusto distintivo entonces lo que venimos aquí es que veras presionamos esto para abajo y ya esto está al otro lado lo que tenemos que esperar es que esos fideos estén listos para comer y ya nuestras sopitas están listas ahora si estas sopitas quedaron al otro nivel mira qué chulería ahí tengo un paneíto más o menos de cómo se ven nuestras sopitas a ver ese caldito se ve ralito pero tiene mucho sabor oye y tenemos mira canto de salchichón y tenemos la mazorca se me hace la boca agua ver el pedacito ahí de de yautía oye pan pan vamos a acompañar las sopitas con pan y unos aguacatitos que cayeron por ahí vamos a ver si están ready para tirárselos adentro así que nada vengo ya mismito con lo que va a hacer el probamiento oye ahora llegamos a la mejor parte que es la parte del probamiento claro está yo estoy loco por meterle las manos estas sopitas así que déjame oye esto está hecho con candela sabe así que con mucho cuidadito familia permiso y yo todos los sabores están adentro mira tengo el cantito pan también que esto esto es lo que verá a mojar yo cantito de pan mojadito con el caldito divino quedó eso déjame ver esto aquí a la mesa ahí no hay perdón que valga oye repásate esa receta repásala de principio a fin como te dije al principio puedes añadirle las carnes que tú quieras los vegetales que tú quieras puedes excluirle también prepararás a tu gusto yo las hice al mío y como esta receta puedes encontrar otras más en mis redes sociales me encuentras en facebook me encuentras en youtube me encuentras en instagram y también me encuentras en dictó así que nada familia yo no me quiero despedir sin antes de la crecer apito dios por todas y cada una de estas bendiciones gracias a ustedes que son los que me tienen aquí día a día haciendo todo esto revoluce todo esto en merecumbe mi nombre es luis rodríguez esto es aquí se come caliente bendecidos